Y luego, ¿qué pasó ya después de que empezaste a patinar? Porque patinas chido, o sea, a mí me gusta cómo patinas, la neta. Y cómo empezaste a aprender, como te gustó más la transición, ¿verdad? Pues más que nada porque me quedaba cerca dos bowls, que es San Isidro y el Choco, ajá. Y entonces... Él es el Choco, güey. Es el Choco o es el Choco. Bueno, como local lo conocemos como Choco. Ah, ok. Así que soy extranjero. Bueno. ¿Sí sabías por qué se llama Choco? No. Antes era lechera. Ajá. Y llegó un grupo de skate. Ajá. Así, cholo. Ese tiempo, ¿no? Sí. De la moda, ¿no? La moda. O sea, pero cuando solo era la cancha de básquet. Ajá. No, cuando era solo cancha. Y ellos llevaban su riel en cajón. Me contó, así que alguien del local, muy viejo. Y en ese tiempo no había, pues ya sabéis, ¿no? Bueno, no había revista ni video. Entonces, su amigo de Estados Unidos trajo video de chocolate. Ah, no manches. Y dijo, no. Ellos dijeron, no, Choco. Hay que llamarlas Choco. Y ahí fue cuando empezó. Órale. No, fue por... Chocolate, pues. Sí, sí, sí. Pero todo lo dicen por corto. A corto, a bajar. Ajá, ajá. Ah, no mames, güey. Qué buena historia esa, ¿eh? Por Choco. Yo creo que no muchos deben de saber, güey. Porque cuando empezó a agarrar fama ese spot, fue cuando lo del bowl, güey. Sí. Y pues ya todo es de que el frijol, güey. De hecho, el bowl fue parte del local. Es el que me contó. Ajá, qué loco, güey. Sí. Entonces, pues ahí crecí, le tengo mucho cariño. Y aparte de que con ellos aprendí a patinar. O sea, los Mar, Poncho, Martín y Toga, fue con los que más nos juntamos. Me juntaron cuando iban a patinar para la marca High Fly. Porque juntaba con él. Ah, Martín de High Fly. Ajá, así es. Saludos, que lo traigan. Lo vi ahí en el evento. Y ya después conocí a Tabachines. Bueno, al parque de Tabachines. Y conocí a Willy. Y Willy chupó mi problema. Y me dijo, oye, tengo un amigo que te quiero presentar. Y yo, ok, pero hay que ponernos de acuerdo para verlo y así, ¿no? Sí. Pero siempre me pasó su Facebook. ¿Quién es Willy? Ah, de Lalo. Ah, aquí, aquí, Simón. Sí. Y ya nos pusimos de acuerdo para salir a patinar. Y fue cuando empezamos a conocernos. Y nos agarramos como amigos muy cercanos. Sí. Y él fue como un maestro para mí de aprender a patinar. Ah, ojalá. Pues sí, es un maestro. Sí, es un maestro. Sí, es un maestro. A pesar de su problema, este, es un maestro. No sé, como que con él comprendí más porque no lo explicaba. Pues ya sabes, no sabía explicar, pero se expresaba. O sea, me decía, ¿cómo? Entonces yo lo entendía por lenguaje corporal. Por lenguaje corporal. Sí, no. Ah, huevo, güey. El Furby, ¿no? Del Furby, la neta que sí es un maestro, güey. Sí. Como patina, los trucos que hace, trucos que nadie hace. Como que ve el skate de diferente manera. No, 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 no